¡Hola! ¡Qué Dios te bendiga! Hoy en Dios Sobrando estamos tocando un tema. Estamos subtitulando Liberando, o Liberado, lo siento. Porque me voy a tocar un tema que para mí es muy importante. Y durante esta última semana yo he notado muchas personas con quienes yo estuve trabajando, ministrando, orando, etcétera, en muchas maneras que están también con necesidad de ser liberado. Esto es el tema del perdón. Y como se está diciendo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 33, está así, que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hay una traducción, no me recuerdo la cual, que está diciendo que está verdaderamente, pero doble, verdaderamente libre. Porque es tan importante que cuando estamos liberados de cualquier cosa que está atándonos, el mal, el pasado, heridas y todo eso, que podemos ser liberados completamente por Cristo. Tanto que en el mundo, no solamente en la iglesia, donde hablamos de perdón frecuentemente, pero en el mundo, ellos tienen días de perdón. Como en el mes de agosto, el 7 de agosto, es el Día Internacional de Perdón. O el 7 de julio es el Día Global de Perdón. Y yo sé que en los Estados Unidos y en otros países también, es el Día Nacional de Perdón. Es el 27 de septiembre. Y en Inglaterra, es el junio, el 26 de junio, es el Día Nacional de Perdón. Pero muchos países están reconociendo, no solo en la iglesia, pero en la vida de mucha gente que están sufriendo, que se tienen sientes de culpa, que tienen sentido de ser muy lastimado, que está traumatizado por algo, y no puedes realmente seguir libre. Pero el mundo también está reconociendo la necesidad de perdón, de recibir y dar perdón. Y como este pasaje está diciendo, Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Puede ser un feriado, en algunos países es realmente un feriado, el Día de Perdón. Pero el que realmente puede, es el único que puede darte una libertad de todas las cosas que están atándote. Es Cristo. Hay una canción que yo estoy pidiendo a Jerry de cantar, por favor. Yo me voy a pondré mis ojos en Jesús, porque es Él que tiene la clave que necesito para ser liberado. Jerry. No importa lo que pase, si el mundo se deshace, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas, y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. Más allá de este presente, Él ve un futuro reluciente. Un día sin más tristezas, cuando el llanto y el juguero, a pesar del sufrimiento, su amor es mi sustento. Y así hasta el último suspiro, a Jesús yo seguiré. No importa lo que pase, sean conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. aunque arrecien las tormentas, y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. confiar no puedo en nadie, confiar no puedo en nadie, ni en hermano, padre o madre, familiares, ni amistades, si no van en pos de él, ni hablar de algún político, cualquier clérigo o músico, un actor o médico, si no van en pos de él, no importa lo que pase, si el mundo se deshace, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas, y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos, y sus pasos seguiré. Pondré en Jesús mis ojos, y donde él me lleve iré. Pondré mis ojos en Jesús. Es la única manera que realmente podemos seguir adelante, y tener victoria, ser completamente liberado de cosas que están frenándonos, cosas que están guardándonos a todo el pasado. Porque la Biblia está diciéndonos que si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. A ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Necesitamos extender perdón cuando alguien nos hizo daño, cuando alguien nos ha traumatizado, cuando alguien nos abusaba. De cualquier manera, debemos extender perdón. Porque cuando estamos guardando todos estos sentidos contra alguien, frecuentemente, o mucho tiempo, lo demás, ellos ni saben que tenemos algo contra ellos, y que estamos peleando con dolor o causa de eso que ellos hizo. Y nosotros guardando estos sentidos contra ellos, no está haciendo nada a ellos, pero está siempre una tormenta para nosotros. Está guardándonos viviendo en una tempestad o causa de lo que ha pasado. Pero debemos aprender de perdonar. Y cuando yo estuve bastante joven, yo, cuando yo estuve en la universidad, yo estuve abusado por algunos hombres que me abusaban de manera horrible, dejándome sin conciencia. Y yo me encontraba después en el hospital. y por algún día yo estuve en un coma sin conciencia. Y cuando yo me despertó, yo me recordaba completamente de lo que me ha pasado. Y yo tenía un odio. Yo quería matar la gente que me ha lastimado. Yo realmente yo tenía tanto enojo y todo eso contra ellos. Que yo ni quería seguir adelante. Hay momentos que yo no quería seguir viviendo. Pero Dios me ha dado una fuerza de seguir. Y después, muchos años después, yo estuve trabajando encargado del conjunto de consejeros de un programa cristiano de televisión y radio. Y cada vez que alguien ha llamado diciendo, yo tengo este problema, estoy tan lastimado porque tal persona me hizo tal cosa. Y yo no pude tratar con eso. Porque el dolor que yo estuve después de todo este año, yo estuve siempre sufriendo. estuve frenándome de ser libre. Y por eso yo no pude ser obediente a Dios para administrar a estas personas. Y siempre si alguien ha llamado con uno de estos problemas, yo llamaba a uno de los otros consejeros para decir, por favor, ella está esperando tu ayuda. O tú puedes ayudar a este por favor, porque yo no pude. y después eso, yo me daba cuenta que yo necesitaba perdonar a estas personas. Pero yo no sé cómo yo puedo hacer eso, no sé dónde están, no sé si están vivos o no, pero yo reconoció que yo no necesitaba tenerle enfrente de mí, cara a cara, para decir, te perdona, yo necesitaba perdonarle de mi corazón, liberando mi corazón de todo que yo estuve guardando adentro, perdonando a ellos. Y después de este día, yo sentí una libertad que yo no sentí en años con este tema, con este problema. Yo no sentí ninguna libertad por tantos años, pero después de eso, yo estuve completamente liberado. Hay muchas personas que usan una expresión que para mí, yo no puedo usarlo, porque por verdad yo no puedo encontrarlo en la Biblia, pero está diciendo, ellos están diciendo que cuando estás extendiendo perdón, vas a olvidar todo que ha pasado, que vas a estar completamente burado de tu mente. Eso para mí no es lo que ha pasado. Y yo no creo que realmente es eso que pasa frecuentemente porque hay tantas elecciones que yo aprendí de esta circunstancia y si fue burado, no sé qué va a pasar con todas las elecciones que yo aprendí, pero también cuando está por allá, yo estoy mirando con con incertitud del poder del poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, que yo puedo reconocer que realmente él que está liberado por el Señor es verdaderamente libre. Y yo puedo como mirar a toda esta circunstancia y yo puedo decirte por verdad, yo me recuerdo el que pasó de cada detalle de que ha pasado, pero no hay dolor porque el poder del perdón ha sacado todo el dolor para mí y para ti también puede ser igual. Si tú necesitas perdón a alguien, no necesitas tener a esta persona cara a cara enfrente de ti porque a veces eso no es posible. Es posible que la persona que necesitas perdonar está muerta. ¿Está bien? Perdonarlo porque tú no puedes hacerle daño guardándolo contra ellos. Ellos ni están allá ahora, pero está siempre en tortura para ti. Dejalo en las manos de Cristo y después yo reconoció el poder de cuando yo he perdonado a alguien. Pero hay otra circunstancia también que cuando debemos pedir perdón a alguien. Y hay un momento cuando yo estuve viviendo en África, yo tenía un bebé y yo estuve en circunstancia muy diferente de lo que yo estoy habituado y no hemos tenido agua corriente. Necesitaba sacar el agua de un puente profundo con agua fría para tener agua. para mi bebé ella tenía pañales sucios cada día con cualquier bebé y fue necesario de lavarle sin máquina para lavar mi ropa y todo. No, ellos estuvieron lavados por mano con el agua que necesitaba ser sacado del profundo. Agua fría que ellos necesitaban calentar con un asado calentando agua. Un asador allá calentándolo. Pero tenía personas allá con corazones tan grandes para ayudar y haciéndolo con no sé cómo ni explicarlo pero haciéndolo con todo corazón. yo no estuve pagándole yo no pude pagarle pero como la primera foto es una de las mujeres que estuve lavando cuando ella estuvo joven eso es ahora pero cuando ella estuvo jovencita y su hermana en la próxima foto ellos estuvieron lavando no solamente mi ropa pero lavando el pañal sucio del bebé también todos los días para ayudarme pero yo no estuve maltratándole la manera que yo les hablaba yo estuve pasando por algunas cosas difíciles en mi vida y yo estuve realmente luchando y por eso hay cosas que salieron de mi boca que ahora yo no puedo creer como yo lo hizo o estuve diciendo las cosas pero estas dos hermanas estuvieron haciendo tantas cosas para servir para servir con todo corazón y después los hermanos yo le trataba peor y en foto de dos de los hermanos el menor el tercero más más grande que estuvieron allá que hay un otro el segundo más joven también pero yo no tengo la foto aquí pero ellos yo estuve muy mal con ellos yo les hablaba mal no les mostraba ningún respeto ellos estuvieron niños ellos estuvieron adultos que necesito mostrar ellos pero yo estuve misionera pero yo no estuve mostrando el carácter de misionera o causa de problemas de mi propia vida yo no estoy poniendo la culpa sobre nadie porque fue cosas que yo estuve tratando en mi propia vida y yo les abusaba de manera emocional gritando a ellos diciendo ¿por qué no existe eso? ¿por qué existe eso? de manera horrible y también a veces yo les abusaba de manera física golpeándole pegándole con un barra de madera hasta las manos estuvieron completamente hinchadas y rojas y yo no tenía contacto con ellos por un tiempo bastante largo y después un otro hermano de ellos los avisó que yo estuve andando para hacer una conferencia en Nigeria y el más grande de los dos él estuvo pastoreando en una iglesia en Ghana en Acra Ghana y allá hay Ghana y después hay el país de Togo y después el país de Benin y después Nigeria son de Ghana a Nigeria cuatro países y cuando ellos han aprendido que voy a estar por allá ellos tomaban la decisión de tomar un micro para llegar hasta allá para verme para escuchar las reuniones y para recibir lo que Cristo tenía probablemente si yo estuve en la posición de ellos yo sería pensando la manera que ella me trataba que ella puede decir de algo de Dios pero ellos vino con humildad esperando recibir todo que ellos pudieron recibir y en la próxima foto ellos están allá preparados por la reunión el pastor está allá con su cravate cabeza con manga larga y todo en el calor de África pero ellos siempre ministrando se vestió en esta manera y muchos se estuvieron en el púlpito con un saco y todo en el calor pero bueno ellos estuvieron allá listos para recibir y fue un calor allá increíble como veas en la próxima foto es una foto de ellos conmigo ellos sentí en la reunión recibiendo lo que estuvimos compartiendo puedes ver que calor tenía porque mi pelo es completamente mojado pero ellos estuvieron allá recibiendo todo es increíble y después el señor me hablaba que yo necesitaba pedirle perdón por la manera que yo les he tratado tantos años atrás muchos años atrás y en este tiempo de este congreso yo estuve viviendo en Hawaii pastoreando por allá y hay un costumbre de dar un cullar de flores le llaman en Hawaii un lei de flores a personas para mostrar amor para mostrar respeto y para mostrar amistad y todo y el día siguiente en el congreso la tarde fue una reunión de pastores y líderes y el señor me hablaba necesitas pedir perdón a estos dos hermanos necesitas pedirle perdón por la manera que tú le maltrataste y compartir uno de los cullares esos no son cullares de flores verdaderos porque yo no pude llegarle de Hawaii hasta Nigeria y yo sería frenado en la frontera pero yo pude traer lo que están hechos de Itela con el mismo significado y yo les compartí mostrando no solamente un amor pero un respeto que yo tenía por ellos ellos pude viajar un viaje que para ellos un viaje ellos necesitaban pagar y en el calor y una distancia bastante largo para estar encerrado en un micro en este calor pero yo los respetaba ellos tomaban un coraje sin saber a dónde ellos van a quedar para alojarse o comer o cualquier cosa pero Dios arreglado todo eso el pastor que me ha invitado le puso en un pequeño hotel donde ellos pudieron quedar por la noche y todo y ellos comí con nosotros en la iglesia y todo la comida que nosotros estuvimos comiendo pero fue lindo y ellos cuando yo estuviera pidiéndole perdón ellos estuvieron llorando llorando reconociendo que no fue algo que ellos han olvidado no fue algo que que no existaba pero que ellos estuvieron dispuestos a perdonarme a mí por lo que yo hizo y también el pasaje en la Biblia en el libro de Salmos 86 versículo 5 está diciendo Señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda y yo estuve pidiendo la ayuda del Señor para enfrente de todos estos pastores y líderes pedir perdón por algo que yo hice tantos años atrás pero que yo sabía que yo necesitaba hacer perdonándole que ellos pudieron perdonarme a mí lo siento porque fue un tiempo tan duro y yo necesitaba enfrente de todos rendirme a mí a él hay una canción que me voy a pedir a Jerry de cantar yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo y a sus pies prostrado estoy los afanes de este mundo he dejado desde hoy yo me rindo yo me rindo yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo he rendido siento el fuego de su amor oh que gozo hay en mi alma gloria gloria mi Señor yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel yo me rindo yo me rindo a él a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel quiero serle fiel y también extendiendo perdón a ellos que me han lastimado tanto pero hay un pasaje en el libro de Efesios que me gusta mucho capítulo 4 versículo 31 y 32 está diciendo líbrense de toda amargura furia enojo mal palabras columnias y todo clases de mal conducto por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo y yo sé que en estos últimos semanas como yo estuve orando por ministrando a muchas personas que estuvieron guardando cosas duros en su corazón donde ellos necesitaban extender perdón pero también hay otros que estuvieron tormentadas por circunstancias donde ellos necesitaban pedir perdón a alguien pero es duro y por eso yo sé que también hay muchos que están escuchando que están en circunstancias igual hay algunos de ustedes que por años estuvieron tormentadas por algo fue como una tortura para ti de pensar o de ver a alguien por algo que ellos te hizo y necesitas pedirle extender perdón a ellos o como para mí la manera que yo maltrataba a todas estas personas y yo necesitaba pedirle perdón pero Dios está siempre fiel sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo oh Señor eres tan bueno está tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda eso es Salmos 85 5 si tú necesitas ser completamente libre no olvidas el que está liberado por el hijo por Cristo es verdaderamente libres si el hijo les haces libres ustedes son verdaderamente libres y tú también puedes ser verdaderamente completamente libres extendiendo perdón y pidiendo perdón a alguien Dios puede hacerlo y él va liberarte a ti que tú también serías liberado por el hijo bueno oramos Señor damos gracias por todo las promesas que tú nos has dado en tu palabra un tema tan importante que también afuera de los muros de las paredes de nuestra iglesia Señor ha declarado en el mundo el día internacional de perdón el día global de perdón el día nacional de perdón en muchos lugares Señor y Señor yo te pido que también nosotros podemos celebrar el día que el hijo nos ha liberado el día que estuvimos liberados completamente por el hijo que Señor que tu voluntad será hecha en estas circunstancias que todos que necesiten perdonar pueden hacerlo ahora ellos que necesitan extender perdón a alguien pueden hacerlo y ellos que necesitan recibir perdón también pueden hacerlo Señor que tu voluntad perfecta sea hecha en tu nombre precioso amén amén gloria a Dios espero que eso te ha tocado pero no solamente te ha tocado con palabras pero para empujarte a hechos para que tú también puedes ser verdaderamente libre y si este programa te ha tocado y quieres sembrar algo en este ministerio yo voy a ponerle los detalles en la pantalla para que puedas hacerlo bueno que Dios te bendiga y espero divertirte la semana próxima chao chau